¿Me ayudas? Sí, ven Ven, ponte aquí ¿Cómo te llamas? Alice, Alice Alice, ¿cuántos años tienes? Cinco, bien ¿Estudias o trabajas? ¿Vas al cole? Sí, ¿te gusta ir al cole? Está bien ¿Qué tienes ahí? Sí, dinero Te lo puedes guardar en el box Necesito que tengas las manos libres Aquí se lo da cuidado, ¿eh? Me escucho más grande Alice Coge las masas Tú te vas a poner aquí Y cuando yo me suba Me tienes que pasar de una en una ¿Vale? Bien, perfecto Adrián, coge fuerte Fuerte Con las dos manos Que voy, ¿eh? Coge fuerte 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 Fuerte, coge Madre mía Espera un momento que me... Espera, espera Porque esto no me va a funcionar así Necesito... No, no No Que voy a sacar una persona ahora Lo siento, niños Perdón No me podrías ayudar para... ¿No me podrías ayudar para... ¿No? Sí Ven No Es que siempre hago... Siempre saco a alguien que esté fuerte Pero como hoy no hay va a venir él, ¿vale? Venga ¿Cómo es tu nombre? Orestes Orestes Con el de aquí Suje...